¿Quieres hacer un multiboot en el cual tengas todas las ISOs que necesitas para instalar sistemas operativos o para hacer reparación de un equipo sin necesidad de estar formateando constantemente? Ah caray, eso si me interesa. Pues en este video te voy a explicar por qué Ventoy es una de las herramientas que más utilizo y por qué se volvió una de las preferidas como mi herramienta principal como técnico. Desde ahorita les digo que esta es mi opinión personal porque el video no está patrocinado, simplemente probé la aplicación y me gustó lo fácil y sencilla que es. Comenzaré por mostrarle cómo se descarga y se usa la aplicación para crear una USB boteable. Ingresamos a la página de Ventoy que la va a encontrar en la descripción de este video. Seleccionamos la primera opción que está en formato .zip. Luego nos desplegará una nueva ventana en la cual vamos a irnos a la parte de abajo donde dice Ventoy la versión-windows.zip. Le vamos a dar clic a ese link y automáticamente nos va a dejar descargarlo. Una vez descargado vamos a la ubicación donde lo guardamos, le damos clic contrario, extraer y posteriormente a su descarga vamos a ingresar dentro de la herramienta, vamos a encontrar dos carpetas y vamos a ingresar. Luego vamos a encontrar un pequeño ejecutable que se llama ventoy2dix.exe. Este es el que vamos a ejecutar como administrador para crear nuestra USB. Lo siguiente es simplemente conectar la USB a nuestro PC. Una vez la conectemos automáticamente la herramienta de Ventoy la va a detectar. Si tenemos más de una USB pues simplemente seleccionamos la USB que necesitamos. Luego le vamos a dar en el botón instalar. Y posterior a ello le vamos a dar que sí a las dos ventanas siguientes y esperamos a que se inicie la carga y creación de la USB mediante la aplicación Ventoy. Le damos aceptar al último mensaje donde se nos explica que todo ha quedado correctamente. Desde la opción equipo en nuestro sistema vamos a poder ver que la USB ahora tiene de nombre Ventoy. Como pudo notar el proceso de creación de una USB booteable con Ventoy es sencillísimo. Ahora simplemente cuando necesitemos instalar un sistema operativo o utilizar una ISO en específico. Seleccionamos la ISO, la arrastramos a nuestra USB creada con Ventoy y listos. Eso es todo. Veamos las razones por las que Ventoy se volvió una de mis herramientas preferidas para realizar USBs booteables. Razón número 1. No tienes que volver a formatear la USB. Como les mostré en el ejemplo anterior, cuando necesite instalar un sistema operativo y aún no lo tenga en la USB, simplemente arrastra la ISO y listos. Y si por ejemplo su USB tiene poco espacio y solo puede usar de a una ISO, simplemente se elimina la que ya no necesita y la reemplaza por la nueva. Razón número 2. Las USBs creadas con Ventoy quedan con el multiarranque. Esto lo que quiere decir es que usted las va a poder utilizar en computadores de formato de BIOS viejo y nuevo, o sea, legado y UEFI o como muchos lo conocen, MBR y GPT. Y esta tiene que ver también con el multiarranque, porque la USB queda multiboot, o sea, puede colocar múltiples ISOs de diferentes sistemas operativos y cuando la USB haya arrancado en el equipo que usted necesita, simplemente selecciona del catálogo de sus ISOs la que va a utilizar. Y la última razón por la que me gustó esta herramienta es la posibilidad de poderla personalizar. Como podrán ver, este es el inicio de mi USB, un entorno muy limpio y minimalista, y esto lo podemos lograr creando nuestros propios temas o descargándolos desde la comunidad. Para hacer esto simplemente es ir a las páginas que dejé en la descripción del video, descargar el tema que a usted le gusta y comenzar a realizar la modificación según sus necesidades. Sin embargo, le voy a explicar cómo lo hice yo para que se dé una idea de lo fácil que es personalizar su USB según sus necesidades. Lo primero es ingresar a su USB. Dentro de su USB va a crear una carpeta que se llame Ventoy, tal cual como se ve en pantalla. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se llame Tema en inglés. También vamos a crear un archivo de texto que se llame ventoy.json. Dentro de la carpeta Tema vamos a poner todos los temas que descarguemos desde la página que les estoy mostrando en este momento. Cuando usted ya haya escogido el tema que le guste y lo tenga dentro de esta carpeta, va a modificar el archivo de texto de Ventoy.json. Aquí vamos a colocar las siguientes líneas de comando con las que le vamos a dar la ruta y el modo de ejecución para que se active el tema. Vamos a ir a la página y vamos a copiar desde el corchete inicial hasta el corchete donde hay una coma. Una vez copiado este archivo lo vamos a pegar dentro de ese archivo de texto de Ventoy. Luego de eso vamos a quitar la coma, vamos a darle otra vez Enter y vamos a crear un corchete de cierre. Ahora nos vamos a posicionar en la línea de comando que dice File. Aquí vamos a encontrar la ruta de acceso al tema que queremos que se instale en nuestra USB. Primero vamos a encontrar la carpeta Ventoy, luego la carpeta de temas y luego la carpeta del tema que nosotros hayamos descargado. Y por último un archivo de texto que se llama tema. Lo que vamos a hacer es modificar esta línea con el fin de que cumpla las condiciones del nombre de la carpeta del tema que nosotros hemos descargado. Y es tan simple como copiar la ruta de acceso al tema. Todo lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a ingresar a la carpeta de nuestro tema, luego vamos a ingresar a la siguiente carpeta si les pasa igual que a mí. Y por último vamos a buscar ese archivo que se llama tema.txt. Cuando tengamos eso así simplemente seleccionamos la barra de la parte superior, seleccionamos la ruta hasta donde finalice el nombre del tema que queremos usar. Lo copiamos para posteriormente utilizarlo para reemplazar el tema por defecto que tenía la línea de comando en el archivo Ventoy. Por último no olvide revisar bien la ruta en la que está el tema por si le llega a pasar igual que a mí que tiene una de las diagonales invertidas. Si es así simplemente cámbiela y colóquela tal cual como están las otras líneas diagonales. Si no corriges esto obviamente el tema no se aplicará. Recuerde que si le gusta este tipo de videos no dude en apoyarnos con una suscripción, comentando y dejando su me gusta. Nos vemos hasta un próximo video, chao pues.